Ourense tiene 5 parados menos respecto al mes de agosto y 3.000 más respecto al año pasado. En total son 27.916 las personas sin empleo en la provincia, 14.629 mujeres y 13.287 hombres. Hay 974 personas buscando trabajo en el sector de la agricultura, 4.084 en industria, 4.312 en la construcción, 15.788 en el sector servicios y 2.758 personas sin empleo anterior.